Apocalípticas son las imágenes captadas en las montañas del Cauca. Una de las mayores fuentes hídricas de la cuenca del Pacífico desapareció gracias al fenómeno del Niño y del daño ambiental casi irreversible que ocasiona la extracción ilegal de oro. Aquí están dejando cráteres donde permanece metal pesado, como el mercurio y el cianuro. En un operativo conjunto de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional se destruyeron máquinas retroexcavadoras avaluadas en 2.400 millones de pesos pertenecientes, al parecer, al frente Manuel Vázquez Castaño del ELN que se financiaba con la extracción ilícita, devengando cerca de 3.000 millones de pesos mensuales en ganancias. Como resultado se destruyen cinco máquinas amarillas retroexcavadoras, una clasificadora y dos hidrobombas. Recordemos que este río suministra agua potable a toda la población hasta la desembocadura en el río Patía. Estas imágenes que hoy le dan la vuelta al mundo prendieron las alarmas de las autoridades judiciales y ambientales para en conjunto prevenir que situaciones de estas se sigan presentando en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!